horóscopo de aries para hoy domingo 20 de junio de 2022 menos organización y más intuición necesitas ideas frescas para triunfar aries si estabas en el paro tendrás la oportunidad de conseguir un trabajo es posible que te ofrezcan un contrato interesante que no puedes rechazar podrían hacerte una oferta que cambie para bien tu situación laboral en tu familia puede haber una noticia positiva que te alegre bastante en el amor no prestes atención a los comentarios malintencionados que escuches hoy en relación con tu pareja confía en ella tus hijos si tienes te pueden dar sorpresas agradables este día la familia te hará pasar momentos muy divertidos y llenos de anécdotas ten cuidado con los pequeños accidentes y despistes anda con precaución te sientes bien con tranquilidad y relax disfrutarás de casi todo en este día pero andando con cuidado el destino va a premiar todos los esfuerzos que has estado haciendo últimamente recuerda entrar en videntes puntocom donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario